Yo nunca me he caído emocionalmente, esto fue el declive. Juan nunca se enteró del dolor tan grande que le cuestionó. No quedamos como amigos, le dije tantos errores. Si la gente entendiera lo importante que es entregarse. Han pasado tan solo pocos días desde que Niurka Marcos y Juan Vidal anunciaron que pusieron fin a la relación que comenzaron hace seis meses atrás, mientras ellos se encontraban en la casa de los famosos dos. Es algo que se te fue y que adoraste. No obstante, la famosa vedette cubana reconoció que hasta el día de hoy está enamorada del famoso actor dominicano, pues en una reciente entrevista, Niurka Marcos terminó en llanto al hablar de un tema tan sensible para ella como lo es el de su exnovio. Aunque yo pueda controlar mi sentimiento, todavía me duele. Y es que según Marcos, la gente debería entender que lo más importante en la vida es entregarse aunque aún sientas... O aunque no te encuentres segura de lo que pueda suceder. Hubo sus maldices hermosos, hubo sus momentos extraordinarios. La madre de Emilio Osorio y Romina Marcos indicó entonces que ella además sí tenía mucha ilusión por su relación. Incluso resaltó que lejos de lo que muchos consideran, ella sí es una persona que tiene sentimientos. En ese sentido, Niurka también compartió que ella se entregó además al 100% a Juan Vidal, aunque reconoció que este no se lo merece. Finalmente, la famosa también sentenció que ella pensaba que este famoso además podía cambiar por ella. ¿Qué tal si él me eligió a mí para cambiar? Y aunque hace algún tiempo ella se sinceró con los medios y señaló que las cosas no eran tan buenas como las hacían ver en público, ella declaró que aún lo ama. Y es que recordemos que Marcos y Vidal pusieron fin a su relación el pasado 1 de noviembre, pero lo cierto del caso es que esta relación siempre se mantuvo rodeada de mucha polémica, pues en su momento también recordemos que la conocida actriz Cintia Clitbo también le hizo una contundente advertencia a Niurka Marcos, advertencia que ella misma estuvo destacando nunca tomó en serio, pero que hoy en día sí le parece que debe darle un agradecimiento a la también actriz, señalando que sí se lo hubiese dicho de otra manera si hubiese estado en su posición, pues ella considera que la advertencia pudo haberse la dado como una amiga, pero no hacerlo públicamente. Y si bien en el caso de Niurka Marcos Vidal no se aprovechó económicamente de ella, sí terminó rompiéndole su corazón. Así que ahora por los momentos estamos viendo cómo Niurka Marcos pasa a su despecho llorando por los rincones por esta relación que ella soñaba podía ser y al final no logró ser. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.